¡Hola, hola! Soy Padre Adam. Hoy en el Día de la Candelaria, donde celebramos nosotros que Cristo es la luz del mundo. No se vaya. Cristo es la luz del mundo. Y en medio de la oscuridad, ¿qué queremos hacer nosotros? Tenemos maldecir la oscuridad, pero Dios nos llama a encender una luz. Entonces, en medio de tu propia oscuridad, no maldizcas la oscuridad, sino encienda una luz. Y la luz es Cristo. Él es la luz del mundo y la luz de nuestras vidas. En medio de cualquier oscuridad que estás pasando en tu vida, lo que sea, cualquier situación. Y acuérdense ustedes que no hay problemas en la vida, solamente situaciones. Eso que estás pasando no es un problema, porque con Dios no hay problemas. Hay solamente situaciones. Y en medio de esa situación difícil, ¡encienda una luz! Miren ustedes los sirios que tenemos nosotros, de la Virgen de Guadalupe. ¡Wow! Del Señor de la Divina Misericordia. ¿Puede destapar, por favor, el sirio de la Divina Misericordia? ¡Wow! Y el sirio Pascual. Y mi abuelita que me siempre está acompañando aquí. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Entonces, hoy estamos nosotros regalando gratis sirios chiquitos. Obviamente de tres pulgadas. Tenemos estos grandes y gruesos o estos sirios más chupados. Tenemos estos chupados o estos sirios grandes y gruesos. Estos obviamente no podemos nosotros regalar. Regalar, ¿ok? Pero cada persona va a recibir su sirio. Pero si alguien quiere que les mandemos nosotros un sirio así de grande y grueso o cualquiera de estos sirios, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mandar un mensaje al 702-273-8679 con su nombre y dirección especificando que quieren un sirio. Ahí tenemos los cuatro tamaños que tenemos. Aquí ven ustedes los tamaños de los sirios que tenemos y les podemos mandar los diferentes sirios que ustedes pueden utilizar para encender en su casa. Ok, voy a arruendear un poquito con la gente, ¿ok? ¿Están cotizando? Sí, estamos cotizando. Vayan entonces a cotizar más, ¿ok? Porque la gente quiere cotizaciones. Eric y Julissa se van a ir a cotizar con todos ustedes y yo aquí voy a estar en el arruende un poquito. Hay mucha oscuridad en la vida. En medio de la oscuridad hay que estar siempre enfocado que Dios está en mi vida y que todo va a estar bien. Hoy enteraron en Memphis, Tennessee a Tyree Nichols, el hombre de 29 años afroamericano que fue matado brutalmente, asesinado por los policías en Memphis, Tennessee. Su mamá en el funeral dijo, mi hijo vino con un propósito aquí a esta tierra y se le terminó a él su jornada, su peregrinaje aquí en la tierra y mi hijo se regresó con Dios. Esto es lo único que me mantiene viva, dijo su madre, de este hombre de 29 años que fue brutalmente matado por los policías el 8 de enero. Lo mataron de una manera tan cruel, lo patearon los policías. Y eran también ellos afroamericanos conocidos de la familia. O sea, que el muchacho conocía a los policías que lo estaban golpeando. El muchacho conocía a los policías que lo estaban golpeando. Eran sus vecinos, sus colegas, amigos. Él creció con ellos. Porque somos tan capaces nosotros como seres humanos de grandes atrocidades. Somos capaces nosotros de herir, de lastimar, de ser tan crueles unos con otros. Ellos lo pararon allá en Memphis, en Tennessee, lo sacaron de su coche y lo empezaron a golpear por nada. Lo patearon y a golpes mataron a este muchacho de 29 años. Muchos de ustedes dicen, padre, yo me tengo que proteger de los espíritus malignos. Los espíritus malignos se apoderan de gente mala. No temas tanto a los espíritus malos. Tema más bien a la gente mala que se deja apoderar por estos espíritus malos. Y esos espíritus malos actúan a través de la gente mala. El ser humano es malo. Eso dice la Biblia. Cuando a Cristo lo llamaron bueno, le dicen, maestro bueno, el que dice. ¿Por qué me llaman bueno? Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Y dice Cristo, si ustedes que son malos saben darles cosas buenas a sus hijos, cuanto más bueno les va a dar su Padre Celestial. El ser humano sin Dios es capaz de hacer barbaridades de grandes proporciones. Cada vez que voy yo a los campos de concentración en mi país, en Polonia, que pusieron los nazis, los de Hitler, pusieron los campos de concentración donde mataron, torturaron a millones de personas. Ustedes pueden ver películas como La Lista de Schindler o El Pianista, que son películas de ese periodo de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Y allá en el campo de concentración que se llama Auschwitz-Birkenau, ahí dice un letrero, esto es lo que un ser humano preparó para otro ser humano. Esto es lo que un ser humano preparó para otro ser humano. Mi abuelita, chula, preciosa, que siempre está aquí conmigo. Ay, mi amor, mírenla. Nunca estoy tan feliz como cuando estoy yo en su presencia de ella. Mi abuelita fue arrestada, todos en mi pueblo saben, por producir vodka. Porque durante el comunismo no podías tú comprar vodka en la tienda, solamente una o dos botellas por mes. Entonces, todo el mundo, como nosotros los polacos, somos mucho más chupitos que los latinos. De eso estamos conocidos. Nosotros tomamos vodka. Ustedes, bueno, nosotros, tequila. Nosotros tomamos vodka y nosotros los mexicanos también tomamos tequila. Pero la gente no podía comprar vodka en la tienda. Entonces, mi abuelita, bien astuta, comenzó a producir vodka en su casa. Y los vecinos, canijos, celosos, envidiosos, porque ella estaba vendiendo la vodka, llamaron a la policía y arrestaron a mi abuelita. Y la llevaron a la cárcel. Y en la cárcel, violaron a mi abuelita. Ella fue violada. Abusaron de ella. Fue muy maltratada. Y a esos mismos vecinos que le hicieron eso. Cuando yo estaba creciendo, mi abuelita horneaba panes. Y yo y mi hermano siempre esperando comer el pan cuando salía recién horneado del horno de la estufa. Y mi abuelita sacó el primer pan, lo bendijo, lo envolvió y nos lo dio a mí y a mi hermano y nos dijo, ¡Este pan no es pa' que se lo traguen! Este pan es pa' que se lo lleven ustedes con los vecinos. ¡Porque allá hay mucho más niños! Ellos son más pobres que nosotros. ¡Porque el pan es pa' compartir! Y eso, ¿dónde aprendió mi abuelita? ¿En cuál universidad? Si ella nunca fue a la escuela, porque ella vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Nació antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y los nazis, los alemanes, cerraron todas las escuelas en Polonia. Ella nunca fue a la escuela. ¿Pero en cuál universidad aprendió eso mi abuelita? En la universidad de Jesucristo. Él quien nos enseñó. Cuando te golpean en una mejilla de la otra. Cuando te cachetean en una mejilla, voltea la otra. ¡Amen a sus enemigos! Dijo Cristo. ¡Oren por sus enemigos! Eso es lo que nos enseña Cristo. Y eso es lo que hoy en día dijo la mamá. Rovan Wells se llama ella. La mamá de Tyree Nichols. De este hombre afroamericano que fue matado brutalmente en Memphis. Ella dijo, ¡Yo oro! Por los cinco policías que mataron a mi hijo. Y los perdono, dijo ella. Y me dan lástima ellos. Siento mucho pesar por sus familias. ¿De dónde le llegó esto a esa mamá? Cuyo hijo fue matado tan brutalmente. Esa energía le llegó a ella de su fe en Jesucristo. Y ella dijo, ¡La vida de mi hijo no fue un accidente! Un accidente. No fue un accidente. La vida de mi hijo tuvo gran propósito. Él tenía un propósito. Al estar aquí en la tierra. Y se le terminó su propósito aquí. Y se regresó para atrás. Con Dios. Vagando voy por el mundo. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en Las Vegas. Solo de recuerdo queda. Y ha muerto. No más me va a quedar. Me voy a llevar. No más. No más. No más. Un puño de tierra. ¿Y ustedes cuántos viven con tantos rencores, resentimientos, odios? No vale la pena, chulos. Eso me enseñó mi abuelita. Ella podía haber escogido el rencor. El resentimiento. O el odio. Porque esos mismos vecinos a los que ella mandó el pan. Son los que llamaron por sus celos y su envidia a los policías. Por esos mismos vecinos. ¿Cómo respondes tú a la adversidad en tu vida? ¿Cómo respondes tú a la agresión de la gente? A sus celos, a sus envidias. ¿Cómo respondes? Estoy preguntando. ¿Cuál es tu respuesta? Porque ojo por ojo hará a todo el mundo ciego. ¿Y cuántos somos ciegos hoy en día? Pensando que si me golpean a mí, yo tengo que golpearles para atrás. Esa no es la respuesta de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes les han hecho daño? ¿Y ustedes quieren hacer daño para atrás? ¿Qué difícil es aceptar a un enemigo? Chula, vives con uno. O sea, por favor. Una vez yo en una boda, estoy también bautizando a un niño. Porque era boda y bautizo. Y en ese bautizo, en ese bautizo, como en todos los bautizos, tengo que pedir que renuncien, por favor, a Satanás. Y les digo, ¿renuncian ustedes a Satanás? Y el hombre me mira y me dice, no puedo, padre, porque yo vivo con ella. ¿Renuncian ustedes al enemigo? No puedo, padre, porque yo vivo con ella. Estoy casado con él. ¿Renuncias a Satanás? No puedo, padre, porque estoy casado con ella. ¿Quiénes te han hecho el más daño en tu vida? ¿Tu propia familia o no? Los que más te aman son los que más te han hecho daño. Con la familia solamente se sale bien. En la foto. Que se te grabe eso. Protéjense ustedes de sus familiares. Porque, ¿quiénes son las que roban los maridos? ¿Las golfas en la calle? No. Las comadres, las concuñas. Hermanas. Primas. Todas ahí llegan a la casa. Y tú pensando que ahí te vienen a visitar. Vienen a cerrarle el ojo a tu viejo. Y te dejas. Protéjense ustedes de sus familias. ¿Quiénes son los que dañaron a nuestro Señor Jesucristo? Estoy hablando. Y preguntando. Y ustedes, ni madres que contestando. ¡Hola! ¿Quiénes dañaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Los romanos? ¿Que lo crucificaron los romanos? No. Lo dañaron los apóstoles. Al dejarlo solo. A cargar la cruz. Cuando Cristo gritó de la cruz. Padre, padre. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿A quién se refiere? ¿De quién está pensando? Cuando dijo. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Está pensando de la bola de inútiles los apóstoles que lo dejaron solo a cargar la cruz? ¿Y quiénes lo denunciaron? Su propia raza. Los judíos. Como a este muchacho. Sus propios vecinos allá. En Memphis. Lo mataron. ¿Están entendiendo ustedes? Judas lo vendió. Judas Iscariote era el más allegado a Cristo. Era el más allegado. La gente piensa que era Pedro el apóstol. El primer papa. Que era el primer sumo pontífice. El primer papa, Pedro. Que él era el más allegado a nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así. Cristo era un rabbi. Un maestro. Y un rabbi tenía sus discípulos. Estudiantes. La palabra discípulo quiere decir estudiantes. Y al más confianzudo. Al discípulo más confiado. Al que tenía más confianza. A él le daba el control de la bolsa. O sea, del dinero. ¿Y quién era el tesorero? Judas Iscariote. Y Cristo de antemano. Antes de escoger a Judas Iscariote. Ya sabía que él lo iba a traicionar y vender. Y de todos modos lo escogió. Tú al casarse también sabes. Que ese viejo te va a traicionar. Que esa vieja te va a traicionar. Que tu gordo te va a traicionar. Eso viene. Al tener hijos sabes que ellos vienen. Con situaciones. Que esos hijos. Te van a traer situaciones difíciles. Difíciles a la vida. ¿Y qué? ¿Pero qué serías tú sin ellos? ¿Qué serías sin esos hijos? Aunque bien jodiones que son. ¿Qué serías tú? Sin tu esposo. Aunque le gie de la boca y te quiere besuquear así. Sin lavarse la jeta. ¿Qué serías tú sin él? La próxima vez que reniegas. Que ahí te quiere besuquear así. Con la boca jodionda. Piensa. ¿Cuántas darían para besar esta boca jodionda? Yo tengo que lidiar aquí con... ¿Ustedes han visto cuántas viejas vienen aquí bien solteronas? Queriendo que yo les sirva de cúpido. Yo no soy cúpido. Ponte un profil en el internet. Ponte una faja para que no se te noten las lonjas. Ponte pestañas postizas. Te estoy dando recomendaciones. Píntate los labios. Ponte manteca en la cara porque se te vea brillante. Y hay salte luciéndote en un profil en el internet para que te busques un viejo. Porque a todos les pica. No está bien que el hombre esté solo, dice la Biblia. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, ¿qué dice? Necesito yo crearle una mujer para la compañía porque no está bien que el hombre esté solo. Cristo no quería andar solo. Se escogió la bola de los inútiles. Esa bola de huellos. Los doce. Para no tener que andar solos. Tú también estás rodeado de bola de huellos. ¿Y qué? ¿Qué nuevo te estoy diciendo? ¿Pero qué serías tú sin esa bola de huellos? Estoy. Estoy hablando. Y aquí la gente no me está. Ay, Dios mío, santo. Están aquí. Estoy leyendo los comentarios. Qué groseros muchos de ustedes. Qué groseros. Qué groseros. Por cada mal comentario, quiero 100 buenos comentarios. Hello, hello. No están saludando ni nada. ¿Quieren chistes? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Auxiliadora. Cruzati está buscando socorro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saben que una vez sí tenía yo una boda. Ella se llamaba Auxilio y él se llamaba Socorro. ¿Qué hay de nuevo en sus vidas? ¿Qué hay de nuevo en sus vidas? Hello, hello. ¿Qué les pareció de lo que estaba yo platicando? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan de todo esto de lo que estoy hablando? Estoy. Hello, hello. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Comenten todos. Comenten. Yo todos los días le doy gracias a Dios por todas las ovejas que Dios me manda. Y uno y otro cabrito que salió por ahí también. Nos amo mucho a todos ustedes. Estoy compartiendo todo esto porque tener familia es tan difícil. Pero vivir sin familia es mucho más difícil. El infierno es la soledad. Yo sé de lo que estoy hablando. Cuando me ordenaron sacerdote, yo tenía 24, 25 años. 24 cuando me ordenaron diácono, 25 cuando me ordenaron sacerdote. Y vivía yo por un año con un señor cura en la casa parroquial. Y ese tenía el costumbre de mirar la tele toda la noche a todo volumen. Y comía bien muchos frijoles. Era bien pedorro en la noche. Y la casa parroquial era bien antigua, con unos muros bien delgaditos. Y, zas, se escuchaba la metralladora en la noche. Me despertaban sus pedos. Y yo renegaba de esos ruidos. De esos soplos divinos. Soplos santos, porque eran del señor cura. Tenía sus pedos. Santos. Fumigando. No hay nada que les guste más a ustedes que cuando hablo de pedos. Por eso me meto en esos pedos. Pero bueno, entonces él se tiraba los pedos en la noche. Y yo renegaba. Yo le decía a Dios. ¡Oh, yo ya no aguanto estar aquí! Porque, pues, él revisaba todo. O sea, estaba súper pendiente de mí. Cuando regreso yo en la noche. Yo iba todos los días, casi todos los días, a la casa de Margarita y de Moni. Margarita Chávez, la que me enseñó español. Y su hermana Moni, allá en Sonoma. Y yo iba a su casa a ver a la Reina del Sur. Porque en ese tiempo era... Recién salió la Reina del Sur. Teresa la Mexicana. Quiero contar un... Entonces, yo iba a su casa a ver a la Reina del Sur. Y me regresaba yo bien noche. Porque pasaba a las 10 de la noche la Reina del Sur. Y ahí, pues, ahí estábamos. Moni nos hacía café y todo eso. Entonces, un café bien cargado. Ella me decía, padre, a mí me gusta mi café. ¡Ay, no, no puedo decir! ¡No puedo decir! ¡No puedo decir! ¡No puedo! Pero bueno, entonces, pasaba yo las tardes allá con ellos y me regresaba yo ya bien noche después de la Reina del Sur. Y ese padre no se dormía hasta que yo me regresaba. Y yo renegaba eso. Él me decía, ¿qué van a decir los vecinos? Porque una de las vecinas era... Ustedes saben, ¿no? Hay gente que les encanta cuidar los rabos ajenos. Y como yo era bien pollito, recién salí del seminario, recién ordenado sacerdote, todas esas viejas querían cuidarme, ¿no? Como que si yo no podía cuidarme a mí. Y les interesaba, ¿no? El padrecito, ¿dónde anda? Yo andaba en la casa de Margarita y de Moni, ¿no? Con esas hermanas, allá tomando café y viendo a la Reina del Sur. Pero yo renegaba re mucho. Sus pedos, sus cuidos, todo eso. ¿Y qué pasó? Me mandaron solito a un pueblo al fin del mundo que se llama Crescent City. Y vivía yo solito. ¿Cómo extrañaba yo esos pedos? Cuando vivía yo solo y nadie me pelaba. No tenía a Margarita, ni a Moni. Nadie me invitaba. Yo estaba bien solo. En medio de las tormentas y de todo que pasaba. Y en las noches, ¿cuánto daría yo para que volvieran los tiempos de escuchar los pedos del Señor Cura? ¿Y cómo renegaba yo esos pedos? Esos ruidos santos. Cuando vivía con él. ¿Cómo reniegan ustedes de los pedos de sus viejos o de sus viejas pedorras? ¿Y cuándo ya se va o se muere? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo reniegan de sus hijos ustedes ahorita? ¿Y cuándo ya van a estar solos? Dejen de renegar. Dios me dio una gran lección. Por tres años vivía yo solo. Solito. Nadie me pelaba. Es tan triste cuando nadie te pela. ¡El infierno es la soledad! Bendito Dios que tenía yo la cárcel, la prisión. Por eso me refugié yo en la prisión al visitar a los presos. Porque yo era párroco de la parroquia allá en Crescent City. Y me metí yo en la prisión. Pelican Bay Maximum Security State Prison. Y iba yo constantemente a celebrar misa, a visitarlos. Pasar tiempo con ellos. Por eso los amo tanto. A todos los presos, prisioneros. Me recuerdo de esos tiempos. Pero comparto esto con ustedes porque muchos vienen y reniegan remucho de las situaciones difíciles que están pasando en sus vidas. Porque en la vida no hay problemas. Solo situaciones. Tú no tienes problemas. Solo tienes una situación. Deja de renegar. ¡Agarra a tu vieja de su lonja! Porque esa lonja que tienes tuya. Y la tiene porque te dio cinco hijos. Y tú renegando. Pensando que la que está en tu trabajo. Que tiene cuerpo de Thalía. Va a ser mejor. ¡Sólo a los perros! Le gustan los huesos. ¡Tú agarra a tu vieja de su lonja! Porque la gordura es pura sabrosura. ¡Veja! ¡Tu lonja! ¡Vente pa' acá! ¡Dejen de renegar! ¡Ustedes! ¡Mujeres! ¡Ya estoy harto de escuchar! Lo malo que son sus esposos. Como vino conmigo una vieja y me dice. Padre, yo estoy casada con un monstruo. Bien buena ella, obviamente. Y yo, pues ¿pa' qué te casasteis con un monstruo? Y ella me dice. ¡Oh, padre! Pero cuando me casé con él, no era un monstruo. ¡Ah! Le dije. Entonces se hizo un monstruo a tu lado. Canija. ¿Qué piensa que es tan buena? Padre, mi esposo es un alcohólico. Mi vida es tan mala. Eso que tu esposo es un alcohólico es solo un pretexto tuyo. Para tener tu vida mala. Fregada según tú. A todo el mundo le andas contando lo malo que es tu vida. Mi vida es tan mala porque mi esposo es un alcohólico. No me arreglo porque mi esposo es un alcohólico. Estoy deprimida porque mi esposo es un alcohólico. Son pretextos. Ese alcoholismo de tu esposo te da permiso para que vivas tu vida tan fregada como la estás viviendo. Porque la vida es bonita. Y la estás desperdiciando, solo existiendo. Hay que vivir la vida y vivirla con chispas. Con energía, con alegría, con gozo. Y dejar de culpar a todo el mundo. Como esa que me dice, oh, mi esposo es un alcohólico. Eso solo te da permiso para que vivas como vivas. ¿Para qué te casasteis entonces con un alcohólico? Ah, pero cuando me casé con él no era un borracho. Oh, entonces se hizo un borracho contigo a tu lado. Ah, pero tú eres la buena del cuento. Para que todo el mundo sepa lo bueno que eres tú y lo malo que es él. Estoy harto de escuchar esto. Dicen todos los psicólogos que 90% del alcoholismo que se desarrolla en el hombre es por el rechazo sexual. Es un problema fuerte en los matrimonios. Fuerte. Fuerte. De eso hablaba mi gran paisano, el Papa Juan Pablo II. Ahí está. Qué chulada. En la teología del cuerpo. Que no te puede doler la cabeza todos los días. Hoy me duele la cabeza. Me duele la panza. Me duele la nalga. ¡Tómate! ¡Aspirina! La aspirina es muy buena para todo tipo de dolores así. También les digo siempre, porque las muchachas, adolescentes, jóvenes, siempre me preguntan. Padre, ¿y cuál es la pastilla que permite la iglesia para prevenir el embarazo? La aspirina, amor. Es la mejor pastilla para prevenir el embarazo. Te la pones en medio de las patas, cierras las patas y comienzas a caminar así, sin abrirlas. O no es así. Ponte la aspirina en medio de las patrullas y comienza a caminar con la aspirina en medio de las patrullas, sin abrirlas. y hablen de todo eso con sus hijos. Estoy harto de que ¿cuántos de ustedes pueden hablar de todo menos lo más humano? Y siempre dicen no debe de hablar de esto. No debe de hablar de esto. Viejas fundillonas caen gordas. Percinadas. Santurronas. Rabo Prieto. Lávenselo. Hay que hablar de todo. Los hijos deberían de aprender de esto de ti. No de la calle. ¿O no? Estoy hablando. ¿Por qué no están ustedes comentando? Estoy hablando. Hay que hablar de todo. ¿Saben ustedes la vergüenza que tuve yo que pasar cuando tenía yo que ir con mi papá a sus citas médicas? Porque él tiene hemorroides, mi papá. Y lo tuve yo que llevar a sus citas médicas del culista. El doctor del rabo es culista. ¿Cómo se llama ese doctor que te revisa el rabo? ¿Culista o el culólogo? Se me olvidó. ¡Comenten ustedes! ¿Cómo se llama? ¿El culólogo o el culista? Y la vergüenza que uno tiene que pasar porque yo tenía que traducir a mi papá. ahorita lo último porque mi papá vive en México. Que tenía yo que acompañarlo porque tiene problemas con este lo que los hombres cuando ya se les avanza la edad y es algo normal. Él tiene problemas con su próspota. con la próspota. Y yo tengo que traducir cuando los doctores es el doctor de la próspota. Se me olvidó cómo se llama el próspotólogo. ¿El próspotólogo? ¿Cómo se llama el doctor de la próspota? No me están ayudando ustedes para nada. ¿Cómo se llama el doctor que te revise la próspota en el hombre? Las mujeres ustedes a lo mejor no saben que es la próspota pero los hombres tienen su próspota. Entonces cuando le están haciendo las preguntas a mi papá no de que si se le paraguas o no y todo eso y yo oh my god yo trágame tierra mi papá todo rojo y yo traduciéndole ¿se te para? no puedo creer que yo estoy compartiendo estas cosas con ustedes pero son cosas de la vida real todos los hombres que ya están de mayor edad tienen problemas con la próspota o muchos y si tienes esos problemas vete con el próspotólogo ¿ok? para que te ayude mi papá tiene ya la medicina y esas ¿ok? y su esposa está más feliz ¿no? ya antes salía en la mañana bien bien enojada y ahorita ya no hasta canta como las gallinas cuando ponen huevos como las gallinas cuando ponen huevos después de su desplumada son cosas de la vida real la vergüenza hay que ponérsela en el rabo ¿ok? porque son cosas de la vida real ¿por qué no están comentando ustedes para nada? ¿qué me dicen? proctólogo y proctólogo y urólogo proctólogo es del 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 rabo del fundillo ¿y el urólogo es de la próspota? ¿es de la próspota? hay ustedes no están comentando para nada yo no entiendo yo no entiendo no entiendo no entiendo son cosas de la vida real hemos sido todos débiles una vez en la vida y lo vamos a hacer de nuevo eso dice la Biblia fuisteis débil una vez en la vida y lo serás de nuevo todos nacimos desnudos y vamos a regresarnos desnudos ¿están entendiendo? yo no sé por qué ustedes no están comentando para nada no están comentando para nada hablen con sus hijos de todo y si tienes esos problemas como hombre porque muchos tienen mucha vergüenza mucha vergüenza mi papá bien avergonzado le dije está bien le dije yo no voy a decir a nadie no más a ustedes si él supiera me mataría si él supiera lo que yo les cuento a ustedes aquí dicen coloproctólogo coloproctólogo oh coloproctólogo es el doctor tantos nombres raros yo le digo el culista el culista o el culólogo ¿cómo se llama el doctor de los oídos? el orejólogo ¿no? el que te cure los los oídos es el orejólogo sí y el doctor de los ojos ¿cómo se llama? el ojólogo ojólogo el nuevo español según el padre Adam ¿verdad? ¿o no? padre el especialista de la próspota es el urólogo oh gracias Mariceli dice no está leyendo amor estoy leyendo ¿qué quieres? estoy leyendo comenta pues ay ustedes ay ¿cómo están? ¿qué tal? ¿cuáles temas les gusta que yo hable ¿de cuáles temas? otorrinolaringólogo ¿tú crees que yo me voy a prender esa madre de otoringalangó el orejólogo quizás otorrinolaringólogó otorrinolaringólogó ay ustedes en vez de decir ay qué bien que el padre habla español ahí me están reclamando por como vino una una señora y me dice que necesito yo ampliar mi vernáculo me dijo que necesito yo amplificar mi vernáculo yo le dije mire señora yo me voy a quedar con el vernáculo tan limitado como lo tengo prefiero tenerlo tan limitado como lo tengo como como lo tengo que tener un vernáculo tan amplio como el suyo ay ustedes ay ustedes buenas noches andy pérez dice está pronunciando mal es próstata es próspota ay a mí me enseñaron que es próspota la gente la gente cómo están por qué no están comentando los quiero mucho a todos besos me faltaba hacer este en vivo con ustedes y cotorear padre saludos desde Fontana California qué alegría verlo y su español muy claro porque tú eres de los míos hay gente que viene bien pipirina es su español no no les gusta cómo hablo yo pues a mí me gusta y a muchos de ustedes también que me dicen tienes que decir papel higiénico es el culipapel porque porque lo usas para tu para tu rabo o no es así o dónde lo pasas padre hable sobre la infidelidad amor siempre hablo de esto qué pasó comenta pues fuisteis infiel o te fue infiel ok ese es un problema fuerte ok saludos padre yo no soy el padre próstata porque me dices saludos padre próstata yo soy padre adam cotas a sus órdenes a sus órdenes saludos desde ecuador belita campos estoy leyendo todos sus saludos hola padre mil bendiciones gracias mándenme besos ok voy a hacer un video próximo para de la infidelidad ya veo que muchas de ustedes están preguntando esto de la infidelidad ok que dios los bendiga texten por sus sirios grandes y gruesos 702 273 8679 les podemos mandar su sirio o también paquetes rosarios de san benito púlseras de san benito 702 273 8679 702 273 8679 para rosarios de san benito púlseras de san benito sirios grandes y gruesos paquetes míos bendecidos y exorcizados en el primer texto pones tu domicilio donde vives en estados unidos y que es lo que estás solicitando los amo todos hello hello